Despierta, ponte a letra que la bruja no te lleve, abre una nueva puerta. Soy Iván Martínez Olivares, mi candidatura es independiente y representativa de la realidad salamanquina. Una nueva Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, pondrá sus conocimientos técnicos y profesionales a disposición de los vecinos, haciéndolos partícipes de un nuevo Plan de Desarrollo Comunal, FLADEPO, poniendo especial énfasis en las necesidades existentes en vivienda, conectividad y seguridad vial.